Buenas gente como estamos un nuevo gameplay como podéis observar OMSI OMSI 1 que conste y en una en un mapa un poco raro ruso o yo que sé que narices es porque Sivirska, Revolugnik, Richie, hago nombres un poco extraños y como podéis ver tenemos el Carosa, el Renault este, tanto encendemos batería, arrancamos motor creo que nos queda ya poquito para salir, uno, un minutico aunque aquí me pone que salimos ahí 54, si hace mucho calor la verdad pero ya sabéis que lo del aire acondicionado y eso es una mierda en este juego supuestamente es ahí el aire acondicionado y como va? pues no se sabe a ver si ponemos esto arriba que pasa esto baja? 29,4 pues no se 29,4 sigue pues no se no, ahí no ponte en frío 29,4 pues nada, esto no hace mierda no parece que haga nada ah 29,3 mira que guay no se si es por las ventanas que están abiertas o porque en verdad hace algo el aire bueno lo dejaremos así mmm a ver que iba a hacer yo ahora así luces vale esta no hace falta nada bueno pues este autobús o lo que es el mapa es un poco extraño en cuanto a los como que oscuridad pero que me estas contando osea he encendido las luces señora hay gente mas que jica por dios pues yo lo veo todo bien bonito e iluminado oscuridad y oscuridad bueno pues va bajando eso vale pues parece que ya podemos irnos no? este mapa es bastante chungo el tramo este de aqui arriba cerramos aqui como digo lo que es el vamos a quitar el freno de mano es bastante chungo el joder ahora la marcha ahi bastante complicado lo que es el perdonad si estoy un poco torpe en la conducción pero es que hace un montón que no juego vale vale ya quieren bajarse muy bien pues muy bien pues no pasa nada abajo y punto eh si lo que decía las malditas indicaciones son un poco extrañas si hay que darle un par de veces y te anuncia la parada después cuando abres las puertas traseras también anunciaba es que por eso si 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 ¿Eso es donde estamos? ¿Eso es donde estamos? Ahora... Ahora sería... Vale, la parada. Rizca... Me parece que esto está mal. Bueno, no lo sé. Es que es un poco jaleo esto, la verdad. Cerramos puertas y continuamos. Rizca... ¿Veis? Se pone... Salta automáticamente después el anuncio. Pero nosotros vamos para Revolucning, no sé si... Rizca este está correcto o es hacia el otro lado. Yo creo que era este, porque lo he mirado en el PDF que pone y indicaba este. Y mira que raro, se para la IA para dejarme pasar, que raro. Pero vamos... ¿Eso no lo veremos? Ah, sí, Rizca. Está bien, entonces. Entonces, ahora paramos. Debería decir Rizca, ¿no? ¿Cuándo paramos? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Próxima instalación. Objeto domingo. Vale, ahora dice el siguiente, ¿no? Objeto domingo. ¿Qué me estás contando, señorita? Me parece que no... Me he pasado de... configurar... de... darle al botoncito. ¿Y si echamos para atrás? A ver si... ¿Qué caravana llevamos atrás? Madre mía. Madre mía. Este es el mapa... ¿Bustin and Ludden? O algo así. ¿Bustin and Ludden? Bueno, de todas formas lo pondré en el título, supongo. Vale, vamos por aquí. Creo, sí. Solo tiene esta línea, la 19. Desconozco si hay de nuevas o no, pero... Aquí no viene nadie, no. O bajamos. Vamos. Epa. Ot... ¿Qué es este? Objeto domingo. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Para qué será? Quiero un ticket. O mal, vamos. No sé cuál. Será este, ¿no? Sí. ¿Y qué me das? ¿20? Pues... Sí, correcto, lo he hecho bien. Vale. ¿Podéis ver? ¡Uuuh! Se abre la puerta y se quedan los billetes. A ver, pues esto está, esto está. ¿Puertas están cerradas? ¿Las de atrás? No. Caso que no abréis las puertas de atrás, tendréis que hacer el anuncio manual. Ya que como podéis observar, cuando le dais a las puertas de atrás, se activa el anuncio solo. Así que este mapa es un poco raro en cuanto a los anuncios. ¡Uplita loba! ¡Uplita loba! ¡Uplita loba! ¡Frena! Vale, no salta el anuncio. ¡Uplita loba! ¡Uplita loba! ¡Uplita loba! ¡Uplita loba! ¿Esta tiene un kilo de doce? ¡Halo! ¿Promíte? ¡Prosila la bicicleta! ¡Pues, muy bien! ¡Adiós! ¿Este hombre? Ah, pica el billete ahí. Vale. Tenemos aquí un cedo al paso, bien bonito. Y esto es como una carretera, está bonito porque parece una carretera de playa. Porque va al lado de la vía y del mar. Está ahí al otro lado. Y no se escuco. No salta el anuncio. ¿Veis? Como no se abren las puertas de atrás. No se por qué no salta. Salta solo ahora, al rato. Vale, y ahora sería... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale. Pues cuando salga de A, aquí sería supongo el andén. O sea, la... Pues ahora podemos seguir. No nos hacía falta que nos hubiésemos parado, pero bueno. A ver si nos dejan pasar a este. Eh, activo el anuncio. Ya al rato sonará. Anda, hay montaña ahí. Yo pensé que había playa. ¿Veis? Como salta el camión en los baches también. En la carretera está bien hecha. Poin, poin, poin. Había un trocito, una parada más arriba de donde hemos... Un par de paradas más arriba de donde hemos empezado. Solo que los sábados y festivos no llega hasta arriba del todo, de la línea. Nada, solo había una parada así un poco chunga, que mejor no haberla hecho. Y... Y... Había también... La última. De arriba del todo. Espero que os guste el paisaje y el bonito mapa. Esto que va a la vía al lado me recuerda a la carretera de... Para ir a... Mataroc. En la línea de la costa. Que hay una vía que va por al lado de la playa. Pasando por los pueblos. Pues me recuerda a esto. Que también va a la carretera al lado. No sé quién sea de Barcelona, Cataluña... Pues... Sabrá más o menos... Por donde digo. Estoy pegando... Renault Trucks. Uh... Eurotrucks Simulator. Baches... Parada aquí. No hay nadie. Pecarska. Pecarska. Pues nada. Ya pasamos. Siguiente. Zastávka. Stavební stroje. ¿En serio? ¿La pasó ya tan rápido? Ah no. Es que ha reaccionado muy rápido. Le he dado este anuncio así directamente ha pasado. Aquí parece que hay un paso a nivel, pero nunca lo he visto funcionar. Así que a lo mejor no funciona. Ni siquiera. No sé si en posteriores versiones funciona, pero creo que es funcionar ahora no. O al menos yo no lo he visto que rule. Eh, 27 grados. Eh, hasta luego, no sé cómo se pita. Hacia la H. Eh, eh, eh. ¿Qué hace este mongolo, tío? Es... Joder, tío. En serio. Maldita IA retrasada. Por dios. A 70. Bueno, ya sabéis disculpad por los... la ralentización, pero es que es así, no hay más. Así que... Cuando inventen un juego decente, pues ya... Supongo que irá bien. Mientras tanto. Es lo que hay. Estabén destróche. Esta señora sube? Creo que sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? ¿Tampoco dice el anuncio esta mierda? Hola. Hola. Estabén destróje. Se ve que solo es abriendo las puertas de atrás. Cuando se activa solo. Muchas gracias a todo el mundo por suscribirse y comentar y todo el rollo, eh? Que ya va subiendo y ya somos 62. Y bueno, pues me alegro la verdad. Oye, un semáforo. Ese se le ha pasado en rojo... casi. Salen de aquí dentro Ah no, que para girar aquí no tienen semáforo, creo Está al lado Ya entramos a lo que es la ciudad Sí, digamos la ciudad No le he dado, ¿no? A la siguiente parada Le doy También saben estos iconos ahí azules, no sé qué serán Parece como una L y un altavoz No sé qué serán A ver, aquí es a la derecha Frena Hay A que es de otras líneas, pero claro Nosotros solo funciona la 19 Para el jugador Pero las otras líneas, mira, de los otros autobuses están puestas para decorar Para que parezca que haya más Vale, está en verde, ¿eh? Para la derecha ¿Qué pasa? Que no le sale de las narices Muy bien, está ahí atascado dos Este que no sé de dónde ha aparecido Madre mía Madre mía Que mierda Que mierda, por favor Que mierda, por favor Mira, a ver si pasa Pero nosotros nos quedamos como tontos Tira para atrás, anda Tira para atrás Nos cambiamos de Verás tú como el tonto Polla este me va a dar También Cambiamos de carril Que cosa más inútil Por favor Viva la AIA retrasada Se mete un coche aquí en contra de elección Que mete a saber de dónde ha salido Que basura Maldito suicida como en los otros simulators multiplayer Bueno, pues seguimos recto Vale ¿Viene uno? Se escucha, ¿no? ¿Un autobús? ¿Por algún sitio? Sí, creo que viene de por ahí Mírale, ahí aparece Eso es de la AIA Ese modelo de autobús Tampoco se usa Bueno, y si se usa No sé Yo solo Selecciono este Que yo creo que solo es para allá Se va para otro lado Ah, aquí es la mi parada No, esto te lo haría Y de lo mío es aquí adelante Ah, aquí Mírové naméstí ¿Viene gente aquí? ¿Sería nadie entra? Pues mira que os den Tío ¿Qué quiero? ¿Por qué parada voy yo? Valora Esto no es Mírové naméstí Pero si es este ¿Ylové naméstí? No, ¿no? ¿Ylové naméstí? Ah, pues sí Namstak Y sale distinto, ¿no? Parece Bueno, es igual Pues nos vamos ¿Nadie sube? No Algo No No Aquí se bajan ya todos. Esta es la última parada ya. O no? Sí, creo que sí es esta. Sí, Revolucni. Y ya aquí se finaliza y allí se vuelve a dar la vuelta para... Revolucni, finalización. Por favor, estupe. Adiós y gracias por pasar conmigo. Pues aquí hemos llegado al final, Revolucni. Cerramos y sería ya esperar a la siguiente para subir. Le daríamos la vuelta y pararíamos ahí enfrente. Que no va a ser el caso porque no vamos a hacer más ruta. Entonces, daríamos aquí la vuelta. Que por cierto, me indica el litrerito para allá, pero para allá una leche. Así que, vuelta. Quizás haya quedado la vuelta más para allá, pero paso. Ahí va, ahí va. ¿Veis? Aquí sería la parada otra vez. Y arriche y volveríamos para arriba. Así que, tatán, se terminó. Cerramos. Adiós, compañero. Pues nada, espero que os haya gustado, gente. Ha sido una ruta un poquito corta, ¿no? Pero bueno, no está mal. Apagamos, apagamos. Vale, bien. Y apago esto también. A ver, ¿te apagas o no? Ahí. Esto estaba puesto así, lo dejo tal cual. Me ha bajado un poco, 27,1. Supongo, no sé si sería de aquí. O es que la temperatura estaba alta guardada de otra vez que me conecté. Hoy no, no sé. Que me puse a jugar. Así que nada, gente. Un saludo. Espero que os haya gustado. Hoy me dejo las luces encendidas. Ahora, ya está. Aunque la mierda de pasajeros digan que está oscuro. En fin, un saludo, gente. Hasta la próxima. Y nada, gracias a todo el mundo. Así que... Adiós.